¿Qué es la incorporación de la tecnología que hoy día estamos trabajando a través de lo que es el simulador de comportamiento de incendios forestales? Nos permite justamente empezar a adelantar un poco los posibles escenarios que se nos puedan dar en torno a los incendios forestales. Nos permite de alguna manera establecer cuáles son las estrategias y las mejores tácticas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros somos los primeros latinoamericanos en incorporar este tipo de tecnologías y por supuesto eso nos orgullece. Estamos siendo un poco un punto de mirada de muchos países del mundo en estas materias. Hemos avanzado de forma bastante rápida, bastante acelerada en este proceso. Gracias a que las personas que han dado inicio a este proceso también han tenido la experiencia y nos ha permitido hacer un trabajo muy afiatado con el personal del reino. Y ha hecho de que esta herramienta ya entregue durante la temporada que recién estamos terminando resultados importantes. Chile es, junto con el sur de California, el Mediterráneo y Australia, Chile es uno de los cuatro puntos a nivel mundial que realmente el problema de los incendios tiene una especial virulencia. La prioridad de esta gerencia es generar mayor capacidad de análisis en los profesionales entregando esta nueva herramienta en regiones. En particular, esta herramienta, este software, nos presenta primero un desafío, porque hay varias cosas bases que tenemos que mejorar, pero sin duda la proyección es positiva por todos lados. Tenemos mucha presión a nivel social y también política y el tema de tener un simulador nos ayuda a respaldar las decisiones que nosotros tomamos día a día en una asignación de recursos. Estamos teniendo cada vez mayor simulación de incendios, incendios más complejos y que de repente tenemos dificultades para priorizar qué incendios atender y cuántos recursos asignar. Las nuevas condiciones climáticas y antrópicas exigen una mayor rigurosidad y certeza al momento de analizar y plantear una estrategia de combate frente a los incendios forestales. Razón por la cual la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, a través de la sección de Predicción y Análisis de Incendios, ha comenzado a utilizar una nueva herramienta digital que permite simular incendios forestales y otros análisis técnicos para apoyar la toma de decisiones en la prevención y control de estos siniestros. Estamos hablando de un problema en el que hay que interrelacionar los efectos del combustible, la vegetación, con la topografía, con la meteorología, con la propia dinámica del incendio e incluso con las operaciones de los medios de una manera dinámica, en tiempo real, realmente muy rápida. Estas herramientas que presentamos, que está incorporando CONAF, permite generar conocimiento sobre el problema, generar inteligencia y ese es al final uno de los grandes aliados que necesita cualquier cuerpo, cualquier agencia, conocer al enemigo, que decía Sun Tzu. CONAF, con el objetivo de aumentar las capacidades entre sus funcionarios, organizó el primer taller de simulación de incendios, instancia que permitió que 20 profesionales desde Coquimbo a Punta Arenas adquirieran nuevas herramientas de análisis. Estamos haciendo un primer acercamiento con ellos para que conozcan el software, empiecen a practicar con él y a ver de qué se trata y todas las variables que están en contexto para poder simular un incendio forestal, lo cual no es menor. Hemos simulado una gran cantidad de incendios de magnitud, por lo menos los que se han llevado el 70% del daño a nivel nacional durante esta temporada, y donde la corporación ha logrado evitar un daño potencial sobre 100.000 hectáreas por lo menos, lo que equivaldría a una temporada crítica de incendios forestales. Anteriormente trabajé en otros simuladores como Farsight o Flammap, los cuales implicaban una mayor dificultad para prepararse el escenario, es decir, no eran muy operativos para trabajar en combate de incendios forestales, y la experiencia con este software realmente es muy amigable, muy intuitivo, y tiene una potencia, es decir, tiene una velocidad de obtención de resultados que es realmente muy operativo. En dos o tres minutos puedes tener una simulación a seis o ocho horas del comportamiento del fuego, del foco o del incendio que nos mandan a realizar, en ese caso, la CENCO. Inicialmente todos llegamos con la idea de un software que nos ayuda a ver comportamiento del fuego y los incendios, pero la verdad es que estamos viendo que el potencial de la herramienta es mucho más es que eso. O sea, tiene aplicaciones en temas de seguridad de combate, inimaginable lo que hemos visto aquí, el potencial, digamos. En realidad cuando nosotros trabajamos en la central tenemos que dar respuesta inmediata, y se nota que podemos dar una respuesta rápida. Eso es lo que está reflejando el programa y no de tan dificultad. No tiene una mayor dificultad que pueda hacer que el usuario pueda tener traba y lo haga menos operativo. Es bastante amigable, es flexible, pero sí hay que tener un nivel de conocimiento previo que es necesario. Cartografía, algo de sí, y cuando tú tienes ese conocimiento o esa experticia, esta nueva herramienta se te hace fácil de entender. Porque además está hecha para trabajar en tu entorno de trabajo. Ya son cosas que no son desconocidas, son nuevas, pero están estructuradas y desarrolladas de una manera tal que te permite a ti poder entenderla rápidamente. La tecnología de los simuladores de incendios en los últimos años ha incorporado nuevos instrumentos para la toma de decisiones en la gestión y combate de estos siniestros, que permiten evitar que año a año la flora y fauna nativa de nuestro país se vean afectados.